¡Hola, hola! ¡Es mi! El paquete, no es de Shein, creo que los únicos paquetes que abro aquí es de Shein. Esta vez es una bolsa, es una bolsa. Yo tenía ganas, tenía ganas porque iba a decir necesitaba, pero tenía ganas de una bolsa casual, así como no deportiva porque no soy tanto de bolsa deportiva, pero sí que sea como tenía ganas del material de nylon. Yo tuve la Prada, sí es la Prada, la chiquita esta de nylon que creo que todavía está de moda, no creo que ya pasó, bueno, como sea, pero terminé vendiéndola porque pues, pues me la pagaban bien y la verdad era nylon, entonces dije, wow, fue casi como que la misma historia de los Gucci Crocs, o sea como que alguien me dijo lo quieres vender y yo, está bien, entonces así fue, ¿no? Pero aún así me quedé con las ganas como de una bolsa así, que me la pueda poner como con tenis o todas las bolsas te puedes poner con tenis. Bueno, el caso es que vi esta bolsa a una muchacha y el precio, esta marca es Dani, yo la conocí, yo la escuché por primera vez en una TikToker, también hace videos de YouTube, está en Instagram, se llama Dani Shoes, creo. Me encanta su estilo, me encanta todo de ella, la verdad, cómo se viste también y a ella le di la marca, de ahí, de inspirada en ella fue que me compré el suétercito ese de Dani y qué más, creo que nada más tengo eso de Dani. Y después a otra, como que ya se está haciendo famosa esta marca, no sé, le vi esta bolsa y dije, esa es la bolsa que yo necesito. Me metí a Google y puse, no sé, Dani nylon bag y me salió que en la tienda de Sense estaba en descuento. Y yo dije, la verdad que sí, se me hizo bien, en ese momento había vendido yo otra bolsa. ¡Ah, ya sé! Sí, me había comprado también de Dani, yo sabía que tenía dos cosas de Dani, tenía una bolsa, una crossbody verde de Dani, al final la usé como dos o tres veces y dije, Cintia, esta es una bolsa que vas a usar dos o tres veces, así que dije, no sabes qué, la vendí y entonces como que tenía un saldito a favor por ahí, ¿verdad? Un saldito a favor que dije, no, es que también si lo dejo nada más ahí sin usarlo en otra cosa como otra bolsa o así, realmente después me lo gasto en Starbucks y yo nunca vi las ganancias de esa bolsa. Entonces, dije, ok. ¡Ay, también! No sé, es que no sé por qué esta bolsa siento que fue un regalo porque realmente yo no tuve que poner dinero de mi bolsa. De algún otro lugar salió más dinero y se vino esta bolsa. La verdad, como no es una bolsa high-end, pues te la vienen, o sea, te la mandan así, un trozo de papel café, que esto yo los guardo porque cuando hago mis ventas en Poshmark, esos me sirven un montón. Y aquí está la bolsa. A la chica que se la vi se llama Bert, no me acuerdo, pero tiene muchos hijos, tiene como tres hijos y ella bien, bien, como se me hace que ella es súper moderna, pero sin que pienses que se viste como una adolescente. Si sabes, como que dices, oh, mira, estás en tendencia, pero siempre como en su papel, respetándose a ti, como que una señora. Esta es la bolsa, no se ve nada, vamos a abrirla. Me llegó, tardaron mucho en enviármela, de que yo recibiera la confirmación de que me la enviaron, tardaron yo creo que como unos 10 días, pero cuando me llegó la información de Trunkit, al día siguiente me llegó. Muy bien, es nylon, aquí dice Gany, es una bolsa muy simple, así es como yo la quería, pero me encanta que tenga como esto de piel, esto sí es de piel, lo vi en la descripción. Y déjenme sacarlo de adentro porque como que no me gusta que esté tan pieza, oh, y trae un strap largo. La voy a usar ahorita, porque tengo que ir a hacer situaciones, estas cosas de los, las cositas estas que son para que las bolitas que no, los sobrecitos de bolitas que no sabes para qué son, agárralos y échalos a tu closet, yo siempre hago eso, en mis cajas de zapatos donde tengo todos los hechos, los saco de aquí y los aviento a mi closet, a mis cajones, hay un montón, pero ayudan con la humedad. Y aquí es una ciudad muy húmeda, entonces para que no se te echen a perder, échalos ahí. Ay, me encanta el tag de Gany, me gusta mucho. La verdad, es una bolsa práctica, me gusta que la puedo traer aquí, la puedo subir, nylon, para que sea nylon, porque la Prada, eso era como que la compré. Cuando yo la compré no estaba tan cara, eh, porque ya esa Prada subió muchísimo. Pero después yo decía, Cintia, es una bolsa de nylon, aunque yo sé que aunque las bolsas caras sean de piel, no valen eso, yo sé que estás pagando la marca, bla, 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 bla. Pero dije, pues el nylon, ¿cuánto me puede durar? La piel, pues todavía, supongo, aunque bueno, las del Louis Vuitton tampoco es piel, ¿verdad? Es un material ahí extraño. Pero, intento justificarme. Bueno, no justificarme, sino en una razón. Bueno, y el strap, y además, hasta el día de hoy, nunca me he arrepentido de haber vendido esa bolsa. Ni los Gucci Crocs, eh, ni los Gucci Crocs. Yo siento que los Gucci Crocs fueron como un, o sea, son bonitos, me gustan, pero fueron como un flachazo en mi ser. Porque después me compré los otros que eran como que no eran los Gucci Crocs, sino que eran como los fake Gucci Crocs, sin las J, sin las J, aquí se pondrá, sin las G, ¿cómo debería ser J? Ah, me los he puesto pocas veces, la verdad, no me los he puesto muchas veces. Entonces, quiere decir que nada, me hubiera dado el patatús y me hubiera quedado con unos zapatos de 500 dólares, porque yo los compré cuando me costaban 500 dólares, con todo y tax. Y después ya costaban 540, sin tax. Le voy a poner este strap aquí, porque soy una señora, pero creo que mejor, se vería mejor acá. Y no quiero perder el strap, porque siento que si lo dejo nada más por algún lado. No, es que en la página lo tenía puesto de alguna manera que se veía muy interesante. Voy a buscar cómo es que lo tenía. Creo que lo cruzaba por acá, así. Yo lo tenía cruzado y se le veía muy sofisticado a la mujer esta. Pero no sé por qué a mí no se me hace que se ve sofisticado. Algo así lo tenía. No sé. Pero bueno, nada más les quería enseñar mi nueva adquisición. Bienvenida a la familia. Te trataremos muy bien y siento que va a ser como que mi bolsa para todo el día. Odio, odio decir, esta es mi bolsa del diario, porque... A mí me gusta como que a veces me gusta ponerme mi Chanel para ir a Walmart y ya tengo que dejar de hacerlo, porque... Me van a robar la bolsa, estoy segura. Pero bueno, ok. Gracias por verme. Bye, bye.